Yo rescataba sobre todo la importancia de esta ley nacional de trata de personas, todo lo que significa para la mujer argentina en cuanto al respeto, a su dignidad, y yo creo que estas son las cosas que nos hacen grande como pueblo, y así como una ley requiere de una reglamentación para su efectiva aplicación, necesita de estos protocolos. Así que bueno, mis felicitaciones a toda la gente que ha trabajado en este tema, a todos los ministerios involucrados, a la Fuerza de Seguridad, a la Justicia Federal, porque esta es tarea de muchos, es una tarea colectiva que tiene por objeto que una ley concretamente se efectivice. Así que bueno, con mucha alegría y felicidad, pero rescatando siempre esta actitud de un gobierno presente, trabajando para la gente, que es lo que uno requiere hoy, mañana y siempre, un gobierno presente que piense en la salud, en la educación, en el respeto y en la dignidad de nuestros ciudadanos.